Bien hecho, Sam. Gracias. Bridget ya no está con nosotros, pero puede que su legado perdure. Sam, escucha. Lo sabes. El reconstruccionismo, su sueño no ha muerto. Paso de eso. Es el rostro de nuestra esperanza. De la nueva nación. ¿Amelie? Mi madre ya no está, pero yo sí. Y tú, Sam, tú también. Hace diez años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo, no ha envejecido nada. Él lo sabe. Mi cuerpo sigue en la playa. No puedo envejecer. Pero tú sí, Sam. Te veo bien. Así que va en serio. Reconectar a la gente y todo eso. Alguien debe suceder a Bridget, Sam. Y lo más importante, alguien tiene que preservar su legado y reconstruir nuestro país. Samantha America Strand. La nueva presidenta. Un nuevo comienzo para la gente. Para la nación. Bajo el liderazgo de Amelie, restableceremos las UCA, United Cities of America. Así reconstruiremos nuestro país. Pero necesitaremos tu ayuda, Sam. No, no puedo más. Me despedí de todos al decir adiós a Bridget. Nunca nos olvidamos de ti y Sam. Tú huiste. Tú te alejaste. Amelie montó una expedición. Los mejores de Bridges. Y fue al oeste. Los guié a través de cráteres y zonas de EV. Los protegí mientras buscaban supervivientes. No los sorprendió ni un EV los veía venir. Los convencimos uno tras otro a unirse a la UCA. Y fuimos dejando gente para ayudar. Tardamos tres años. Pero al final conseguimos llegar a Edgenod City. ¿Hasta el Pacífico? Dios. Sí. Pero luego todo se torció. Los mataron a todos. Y a Amelie se la llevaron. No me tienen en una celda ni nada parecido. Me dejan usar sus instalaciones y hablar con vosotros cuando quiera. Sin salir de la ciudad. El objetivo es proteger la independencia de Edgenod City. Eso dicen sus secuestradores. Quieren que las UCA los dejen en paz. Amelie es su garantía de que lo hagamos. ¿Y quiénes son? Homo Demens. Un grupo separatista. Controlan Edgenod City. Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres. Ya. Nada tiene límites para ellos. Han llegado a crear vacíos. El suicidio que arrasó Central Nod sería de ellos. Puede. Hay muchos extremistas como ellos. Planeando en las sombras. Son descentralizados. No los dirige ninguna organización. Solo una ideología común. Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro. Si no volvemos a reunirnos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país. Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo. Hay muchos que prefieren seguir aislados. Vivir solos. Aislados. Como tú, Sam. Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza. Por quienes les digan qué hacer. Les quitarán su libertad. Y les pondrán grilletes. ¿Y qué me pondréis a mí, eh? No sois mucho mejores. Sois otra secta. No son grilletes, Sam. Simbolizan nuestros vínculos. Es lo que necesitamos. No estar separados, sino juntos. Formar nodos y reconectar. Sam, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red Quiral. Pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes. Necesitarás un cupido. Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad para integrar un terminal en la red Quiral. Llévalo al oeste, Sam. Y reconecta nuestra gran nación. Y cuando llegues a Edge North City, busca a Amelie y tráela a casa. Tras eso, asumiré la presidencia e intentaré como mamá salvar el país. Es el último deseo de Bridget. Así avanzaremos hacia el futuro. Venga, Sam. Te necesitamos. Ahora soy Sam Porter Bridges, no un Strand. Joder, ni siquiera soy parte de esto. Por decisión vuestra. No me implicaré con nadie. Ni con vosotros. Ni con vosotros nunca más. Espera. ¿Ves? Como si no estuviera aquí. Como siempre. Sam. Sam. ¡Para! ¡Espera! Escúchame. Os necesitamos. A los dos. Cubrir el mundo de cables no acabó con las guerras y el sufrimiento. Puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo. Se repite una y otra vez. Conectar, reconectar. No es tan fácil. Vale, vale, Sam. Cálmate. Te entiendo. No tienes que comprometerte a nada ahora. ¿Y si descansas? Buena idea. Necesitamos dormir. Si te olvidas, a lo mejor acabas reconectando con el otro lado. Hemos hecho el mantenimiento necesario. Hay varios ajustes y retoques que te vendrán bien. Ya puedes usarlo. Por una vez, parece que Dooms y Bebe combinan bien. ¿O es que los dos tenéis una especie de afinidad mutua? Gracias. Muchas gracias. No, 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 no. Sam. ¿Qué? Escucha. Tú eres Sam Strand. No, no lo soy. Ya no. Me llamo Sam Porter Bridges. Es curioso el tema de los apellidos. El apellido te liga a la familia. Aunque a veces te descarrías o te abandonan. A veces incluso te puedes perder. Ahora estoy perdida, Sam. Aquí en la costa del Pacífico. Estoy a miles de kilómetros. Pero nuestro vínculo resiste. Eres libre. Pero seguimos conectados. No puedes decir que no. No. ¡Vuelve, Sam! Te estaré esperando ¡Vuelve! ¡Espera! Buenos días, Sam Sam, soy Tai Hartman Has dormido como un tronco Está más agotado En las salas privadas tienes equipamiento básico Ducha, aseo, etc Pásate para descansar Inspeccionar tu equipo Consultar información y cosas así Si tienes alguna pregunta Habla con nuestro personal Pero antes Y si echas un vistazo por tu cuenta Verás cómo funciona Piches ahora El terminal permite consultar la base de datos de Piches Que contiene información variada No tienes autorización para todo Pero seguro que encuentras mucha información útil Esto eliminará la materia quiral Que pueda quedar en tu traje Hablando de trajes Los azules son para el personal de entregas Los rojos para los médicos Los naranjas para procesar cadáveres Y los negros para seguridad Sam, soy Deadman He calibrado tu bebé A partir de los datos fisiológicos que recopilamos Pero es solo una aproximación Cuando lo uséis Veremos si estáis sincronizados Y entonces ajustaremos la sensibilidad del bebé Eh, hola ¿Nos conocemos? Superviso las entregas Y también el mantenimiento y las reparaciones Me gusta tenerte a bordo Soy mamá Creo que no lo he dicho todavía Eso de ahí son hilos No solo sirven para empaquetar También como identificación Mira de cerca y lo verás ¿Ves el rojo? Es tu sangre Oh 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 ¡Suscríbete! Así como de los dooms y los repatriados. Cuando te alivias, tu sistema libera cierta cantidad de materia quiral. La materia quiral afecta a la secreción de hormonas y a la función nerviosa. Hay una correlación entre la exposición y el desarrollo de fobias. En casos extremos provoca impulsos violentos y suicidas. La contaminación por quiralio ha llegado a considerarse como desencadenante de dooms. Deja que recoja una muestra de tus excreciones para estudiarla. Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quiralio y tu salud en general. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y bien? ¿Lo has pensado? La gente está repleto de Quirario, pero seguro para quienes tenéis Dooms. Es todo lo que necesitas para reconectar el mundo. Para completarnos de nuevo. Soy portador, lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie. Escucha Sam, los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red quiral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz, a veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos. A menos que los datos necesarios estén en un sitio, los quiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales, por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones quirales. En cuanto lo conectes al terminal, podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de las UCA. Y al instante, nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán, como resucitar un dinosaurio a partir de un fósil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia, la sabiduría y el conocimiento que perdimos desde el Death Stranding. Y así es, amigo mío, como nos impondremos. En cuanto establezcas las comunicaciones quirales, generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras quirales. En menos que canta un gallo, podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. Oh, que tenga alma. Nada real, solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios, y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre, tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. La carga también está. Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste de sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. ¿Eh? No. 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 No No siento Lisa Tranquila Me ocuparé de él Te lo prometo Bebé 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 Soy I Different Peaky Celebrate Bebé 認知 Parade War Sp пят Trans A Agn attacks You ¡Gracias! 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 Para cubrir esa distancia necesitamos nodos, como los nudos que unen cuerdas para hacer una cuerda más larga. El primero de ellos es una parada de brinches. Adelante, comprueba el encargo. Entrega lo que necesite y conecta el cupido. ¡Gracias! Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. ¡Gracias! 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 ¡No dejes de luchar! ¡Gracias! ¡Gracias! Si encuentras algún envío abandonado, quizá puedas llevarlo al destino previsto. Es más fácil de lo que crees. Verás, todos nuestros paquetes tienen un ID de bridges para rastrearlos. Y tu Odra Deck tiene un escáner que puede detectar esos ID. Lo que viene a significar que ese trasto del hombro te ayudará a encontrar los envíos extraviados. Recuerda, Sam, cada paquete es una promesa a alguien necesitado. Y cuentan contigo para que lo entregues. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia. 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 No te quedes. No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia. No te quedes mucho 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 bajo la lluvia. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Todos sentimos lo de Central Not City. Nadie parecía saber lo que significaba para la organización, ni para la sucea. Pero la oxitocina servirá para aliviarlo todo. Pronto volveremos a estar como antes. Déjame ver. ¡Es genial! Gracias otra vez. Todo se encuentra en buen estado. Y nuestra parada también lo estará pronto. Tú estás en el segundo equipo, ¿verdad? ¿Y los demás? Muertos. Cazados por el vacío. Me engaña. ¿Cayeron todos? ¿Y te ordenaron que vinieras solo? No pasaría nada si fuera una entrega normal. A veces vienen portadores, pero... El segundo equipo iba a traernos el cupido. Nos iban a conectar. Llevamos tres años esperando ayuda. ¡Tres años! Y nos mandan a un tipo... ¡Mierda! 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 Dime que has traído algo más que la oxitocina. Tengo el cupido. ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto. ¡Por fin funciona! Vaya, quizás seas la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, ¿a qué esperas? ¡Métenos ya en la dichosa red! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces acabarás viendo a Amelie. ¡Qué maravilla! Eso es estupendo, ¿oyó? No la conozco en persona. Vi sus solo mensajes cuando participé en la primera expedición. En cualquier caso, ten cuidado en el camino. Hay gente muy mala por ahí. Más que buena, o eso dicen. Pero no hace falta que te lo diga. Gracias, Sam. Al incluir esa parada en la red Kiral, la has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Nod City. Vale. ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición anterior. Y más allá está tu próximo destino, Port Nod City. Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío. Tu objetivo es unir Port Nod y Capital Nod. Pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Son fundamentales para lograr una conexión estable. Dada la distancia por cubrir, queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. En cuanto a tu primer destino, ve al centro de distribución. Hay que entregar unas cuantas cargas. Ve al terminal de envíos a recogerlas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Tu trabajo duro da frutos, Sam. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede está en posición de proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Te vendrá bien. Sam, puedes construir un buzón con ese CQP. Claro. ¡Gracias! 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 Se hará falta un CQP para construir un buzón ¡No! ¡Suscríbete al canal! Se construye ese buzón. Lo encontrarás si echas un vistazo al mapa y a la brújula de vez en cuando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.